Contento por este reconocimiento, anoche fue con municipalidad en el aniversario que me hizo un reconocimiento, así que feliz, feliz, hoy las juntas vecinales se hicieron presentes, así que muy contento, muy emocionado porque trabajamos de corazón y es el regalo de cumpleaños para la ciudad. Enrique, bueno, hablando un poquito del trabajo que se hizo, realmente fue importante, fue intenso, se puso mucho esfuerzo, muchas horas, ¿no? Sí, porque ustedes como saben el clima a veces no acompaña acá porque de a ratos viento, de a ratos llueve, en esos momentos tenés que aprovechar de apurar el trabajo, así que se complicó mucho porque hubo una semana donde el tiempo no acompañó, así que si no el trabajo hubiese estado terminado antes, pero feliz, satisfecho porque por fin se terminó el trabajo y le pudimos dar el regalo a la ciudad, que la ciudad hoy necesita que todos le hagamos un mismo porque le falta un poquito de mantenimiento. Enrique, bueno, pensando un poquito también en lo que sigue, se hablaba de un trabajo en conjunto con las juntas vecinales, ¿se va a poder concretar esto, se va a orientar hacia este lado el trabajo? Sí, sí, porque hay muchas cosas por mejorar y creo que entre todos lo podemos lograr hacer, y si las juntas vecinales colaboran muchísimo mejor, si se suma gente mejor porque tenemos que mejorar la ciudad, no podemos esperar más que la ciudad está pidiendo gritos que le demos un mismo, que lo limpiemos, que le hagamos el mantenimiento, así que entre todos tenemos que colaborar para que la ciudad empiece a tomar el brillo. Ya hoy, y para terminar, como vecino ilustre, como fue reconocido por el municipio, ¿cuál es su mensaje a la comunidad en general, ya pocos días desde la fiesta, pero principalmente hoy en el cumpleaños de Río Gallegos? Bueno, mi mensaje es que nos dejemos de pelear, que nos dejemos de pelear y que nos unamos, porque unidos creo que lograremos que Río Gallegos tenga el lugar que se merece, porque en tantos años hay muchas peleas, muchas diferencias, y creo que las peleas no conducen a nada, al contrario, se separan, nadie quiere colaborar, porque a lo mejor una foto o una imagen con otro puede afectar, entonces creo que nos dejemos de joder y nos dejemos de pelear, y nos unamos, y si hay que pintar, hay que sacarnos la fotito con cualquiera que lo hagamos, porque todos tenemos, todos creo que sentimos un gran cariño por la ciudad, y creo que es momento de que nos pongamos con las manos de obra a trabajar y a dejarnos de pelear. Y desearles a todos una feliz Navidad, un buen 2018, y que sigamos colaborando con la ciudad.